¿Recuerdas al Viewmaster? Este dispositivo visualizador de discos inicialmente no fue pensado como un juguete para niños, pero terminó fascinando a cientos y popularizó la imagen en 3D estática. Los discos que utilizaba el Viewmaster estaban compuestos por siete imágenes en diapositivas, mismas que se introducían dentro del dispositivo y que podías visualizarlas con tan solo apretar un botón. La idea comenzó cuando la compañía Sawyer's que se dedicaba a la producción de postales turísticas en los Estados Unidos buscaba innovar en las fotografías turísticas y de paisajes naturales para obtener nuevos productos. Fue ahí donde William Gruber se reúne con ellos y sugirió la idea de montar un disco con cartón rígido con dos diapositivas y adaptarlas a un aparato estereoscópico ya existente. Con esto Gruber actualizó el antiguo estereoscopio usando la nueva película disponible, en ese entonces el Kodak Ram. De esta manera, nació Viewmaster, un nuevo visor para fotografía turística. El primer visor se presentó en la Feria Internacional de Nueva York en el año de 1939, lanzando dos temas, las cavernas Carlsbad en Nuevo México y el Gran Cañón en Arizona. Después de esto, pasaría a venderse al público en general. Con el paso de los años, sus ventas aumentaron y la compañía Sawyer creció tanto en sus instalaciones como en el personal. El Viewmaster ya no solo se utilizaba para mostrar paisajes, sino también historietas de héroes, parques de diversión y hasta como un buen método de formación militar. En los años 60's, la General Ennalene en Film compra Sawyer y rediseña sus visores enfocando su negocio hacia el juguete que conocemos hoy. Durante estos 83 años, el Viewmaster ha introducido a generaciones de niños al mundo del 3D.